Dushy Liu Eeeh A o el si Mita el buggy Bingo El librito Zafi Manequí como ti Eeeh Zafi Manequí como ti Zafi Manequí como ti Rasta, resta Zafi Manequí como ti Bota manera loco parcebo está rabia Bota manera loco parcebo está rabia Mita desespera sién vino saci como ti Mita desespera si vino saci como ti Zafi Manequí como ti Eeeh Zafi Manequí como ti Zafi Manequí como ti Sami mami, quibotín Mi no haces nada, mi tamo hay más a quieto Mi no haces nada, mi tamo hay más a quieto Mi tamo humber tranquilo, mi tamo humber de un chifleto Mi tamo humber de un chifleto Sami mami, quibotín Sami mami, quibotín A bailar, no Sami mami, quibotín Así Sami mami, quibotín No hagas así nada, dices a mi picotín No hagas así nada, dices a mi picotín No digas así coi loco, no digas así coi quen No digas así coi loco, no digas así coi quen Dime papi que eres tú Yo nunca hago nada, yo siempre me estoy quieto Yo nunca hago nada, yo siempre me estoy quieto Soy un hombre tranquilo, un moreno dulce y quieto Soy un hombre tranquilo, un moreno dulce y quieto No digas así coi loco, no digas así coi quen No digas así coi loco, no digas así coi quen Yo nunca hago nada, yo siempre me estoy quieto Yo nunca hago nada, yo siempre me estoy quieto Soy un hombre tranquilo, un moreno dulce y quieto Soy un hombre tranquilo, un moreno dulce y quieto Dime papi que eres tú Es que tú no tienes cuarto eh Dime papi que eres tú Dime papi que eres tú A bolos y placa tú Dime papi que eres tú Yo no te he hecho nada, no sé lo que tú tienes Yo no te he hecho nada, no sé lo que tú tienes Dime si yo te gusta o si es que te entretiene Dime si yo te gusta o si es que te entretiene Dime papi que eres tú Tú estás como loca, tú estás como rabiosa Tú estás como loca, tú estás como rabiosa No sé lo que tú tienes si no dices la cosa No sé lo que tú tienes si no dices la cosa No sé lo que tú tienes